Hola, buenos días. Bueno, antes de entrar al tema, de explicarles primero qué rayos es Reactio y por qué necesita un simulador y que sea determinístico, quiero hacer como una breve presentación, un recorrido de cómo llegué allí. Bueno, desde pequeño quería hacer videojuegos, básicamente la principal razón por la cual estoy ahora acá. O sea, desde que he tenido la primera computadora que tenía Battle Chess y Prince of Persia, quería programar videojuegos. Esa pasión más tarde se materializó formando una empresa de videojuegos que se llamaba Immersion Games. Immersion Games, que es una empresa que nació en Cali, más o menos como en el año 2004, es una empresa que se arriesgó a hacer videojuegos para computadoras personales y para consolas, en una época en la que todavía no teníamos claro de si era posible hacer videojuegos desde Colombia. De los primeros juegos que hizo esa empresa estuvo Self-Factor Combat Training y Self-Factor Revolution. Era un first-person shooter, o sea, juegos de disparo en primera persona, como Halo o Doom, sino que tenía el elemento de que podías manipular todos los objetos del escenario utilizando poderes psíquicos. O sea, la idea de ese juego era mostrar que podías manipular con físicas todos los elementos que hacían parte del escenario. Más adelante, ese mismo juego se hizo una versión mucho más robusta, que fue publicada por Ubisoft en el año 2009, que se llamaba Self-Factor Psychokinetic Wars. Era un shooter también que manipulaba cosas con físicas, pero ya era multiplayer. Y estaba para las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3 como juego de descarga digital. Es un juego que, o sea, puede que de pronto no sea objetivo por hacer parte del desarrollo, pero creo que pudo haber sido un juego muy exitoso si hubiera salido en otro momento y lugar. Que era un momento en el que tenía más furor juegos como Battlefield, o Counter-Strike, que eran juegos más de equipo que un shooter arena como el estilo de Quake y un Real Tournament, que era lo que quería hacer Self-Factor. Así que es un juego que salió al mercado y a los dos meses el problema era que no encontrabas con quién jugar. Pero de todas formas, todos los que hicimos parte del desarrollo nos sentimos orgullosos del trabajo que hicimos. Bueno, hacia el final del tiempo de vida de Immersion Games hicimos un juego también de lucha libre, que se llamaba Héroes del Ring. Es un juego que está basado en luchadores de la vida real, de una liga mexicana que se llama la AAA. O sea, que todos los luchadores que están en el juego son luchadores reales. Y también fue como un primer experimento de si se podía hacer un videojuego con una propiedad intelectual latinoamericana para el mercado latinoamericano. Bueno, ya como Efecto Estudios, que es la empresa en la cual trabajo actualmente y que también soy uno de los fundadores, hicimos un juego de carreras que se llamaba Chao Kart. Es muy parecido a Mario Kart, honestamente. O sea, el mandato del videojuego era hacer Mario Kart, pero con los personajes del Chao del Ocho. Y en ese sentido cumplimos. Y bueno, finalmente nos vimos envueltos en el proyecto más ambicioso en el que jamás hemos estado, que es Arc Survival Evolve. No sé, ¿ustedes algunos juegan juegos en Steam para PC? No sé si han visto la lista de los top sellers. Ahí está siempre Arc. No quiere bajar. Hay veces lo empujan un poquito, pero vuelve otra vez y resurge. Es un juego que la verdad, todos los que nos vimos envueltos, no entendemos por qué fue tan exitoso. Es como, no, pero mira la cantidad de bugs que tiene. Pero obviamente la ambición opaca todos los defectos. Es un juego que fue desarrollado por cuatro estudios, para ser honestos. Son una empresa norteamericana que se llama Wildcard. Otra empresa que son más bien como contratistas que se llama Virtual Basement, que ellos hacen los dinosaurios. Timeline, perdón, Instinct Games, que es una empresa en el Cairo, en Egipto. En el Cairo también hacen videojuegos. Instinct, ellos hacen como el trabajo técnico de que el juego funcione en red y servidores y cosas por el estilo. Y Efecto Estudios, que somos nosotros. Nosotros hicimos los entornos del juego, o sea, vegetación, rocas, que aquí hay una montaña. Hacemos también todo lo que llevan los personajes, las armas, los utensilios, las estructuras que ellos construyen. Y también programamos. No solamente hacemos contenido, también gran parte de la funcionalidad de gameplay también la hacemos acá. Por ejemplo, digamos, hey, hay que hacer una nueva arma que es un boomerang. Entonces, el boomerang, nosotros hacemos el arte conceptual, el modelo 3D, las animaciones del personaje para que pueda utilizar el boomerang y la implementación, o sea, la programación para que el boomerang funcione, sea un proyectil que hace una trayectoria y que se devuelve. Bueno. Entonces, ¿a dónde estamos ahora? Nosotros ahorita estamos todavía haciendo más contenido para ARC. Seguimos trabajando en ARC, pero también trabajamos en paralelo otro tipo de proyectos. sobre todo proyectos que en principio son muy experimentales, pero que sentimos que de alguna manera puede llevarnos a materializarse en un juego único, algo especial. Y para mí ese juego es Reactio. Bueno. Entonces, Reactio es un proyecto interno de la compañía en el que básicamente nació del impulso de hey, quiero hacer un juego de robots, pero donde los robots no sean bichos, no sean monstruos, sino que sea lo que realmente hace interesante un robot, que es su inteligencia artificial. O sea, que el juego gire realmente alrededor de la inteligencia artificial de los robots, no tener a los robots como podrías tener zombies o piratas o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es Reactio? Reactio, pues si yo quiero resumir supremamente diría que es un ajedrez de robots. Es un juego en el que se supone que los dos jugadores se están enfrentando en un tablero, ellos tienen como componentes con que arman robots, ensamblan sus robots, los colocan en el tablero, mientras el otro jugador está haciendo lo mismo. La idea es que luego de que ambos jugadores han terminado esa fase de planeación, se enfrentan. Y los jugadores no están controlando los robots, o sea, no es que, hey, estoy manejando el robot, dispara, no, sino que lo que hace el jugador es decirle, hey, este va a ser el comportamiento de este robot, este va a ser defensivo, yo quiero que me proteja la base, este otro yo quiero que trate de meterse en la base enemiga, yo quiero que este otro acompañe al segundo, cosas así por el estilo. Bueno, entonces ya con esa idea clara de que ese era el juego que queríamos hacer y que era un juego que, digamos, su mejor forma de expresarse es como un juego competitivo, o sea, un juego multiplayer en el que los jugadores se están enfrentando y tiene que funcionar por internet. bueno, esta es una primerísima imagen de, bueno, primero no, pero un prototipo muy temprano del proyecto, o sea, por lo general uno experimenta como las mecánicas del juego utilizando los gráficos más sencillos que pueda para que no te distraigan de lo importante que es probar las mecánicas del juego y ya ahorita es un poco más elaborado. Bueno, entonces voy a mostrarles un video de cómo se ve eso en acción. Básicamente los dos jugadores en la fase de planeación están armando robots pero siempre están pensando como, hey, qué es lo que el otro intenta hacer y cómo voy a tratar de superar su estrategia con la mía. Y bueno, y lo otro también es que como los robots son autónomos necesitamos que tengan comportamiento lo más inteligente que podamos pues no va a ser completamente inteligente pero al menos sí que tenga sentido las acciones que deciden tomar. bueno acá hay un segundo video de gameplay solamente como para que tengan en la mente una idea de cuál es el tipo de juego que estamos tratando de construir. ok. Bueno, entonces para desarrollar este proyecto tuvimos un primer desafío que es ok, cómo hacemos para que este juego funcione bien en red o sea, bien en red es de que yo estoy jugando con otra persona por ejemplo en otro país y que a pesar de que tenemos un tiempo de latencia de qué sé yo entre 100 a 200 milisegundos que es un tiempo de respuesta normal cuando tú estás jugando por internet al menos desde una acción colombiana entonces que funcione bien que sea fluido que responda y para explicarles cuál es el desafío que tuvimos que enfrentar quiero hacer una comparación de cómo es el sistema de comunicaciones de juegos en red de otros juegos entonces el primer referente es cómo funcionan normalmente las comunicaciones en un juego de acción o sea un juego de acciones por ejemplo los first person shooters o sea Counter Strike Doom también puede ser otro tipo de juegos como un juego de carreras o un third person shooter o bueno ahorita sacaba muchos los ejemplos siempre pienso en shooters pero en realidad hay más tipos de juegos bueno entonces en un juego de acción normalmente lo que se hace es que se maneja una arquitectura cliente-servidor con predicción de movimientos entonces ya voy a desglosar eso lo primero cliente-servidor lo que significa es que hay una máquina que es el servidor que mantiene la simulación real del juego es decir a pesar de que en cada máquina se está simulando el juego o sea simular me refiero a que se hacen los cálculos para determinar en dónde están los personajes y todo esto el servidor es el que tiene la versión real puede que tú estés viendo otra cosa pero lo que está pasando en el servidor es lo que realmente está pasando las otras máquinas que son las que se llaman clientes le están enviando al servidor constantemente mensajes diciéndole qué es lo que cada jugador intenta hacer o sea digamos yo estoy conectado a un servidor y estoy jugando un shooter entonces las pulsaciones del WSD que son la dirección adelante, atrás, izquierda derecha o los clics del mouse etcétera la barra espaciadora se mandan como mensajes al servidor o sea diciéndole qué es lo que yo quiero hacer pero hay que tener en cuenta que eso se demora un tiempo o sea ese mensaje va a tardar un tiempo en llegar al servidor y el servidor le va a tomar otro tiempo mandar el mensaje de vuelta entonces imagínate que tú presionaras por ejemplo la tecla de salto y al rato vieras que saltó eso no se sentiría bien entonces como y es lo que pasaría si simplemente esperáramos a que el servidor reconociera mi acción y yo mostrara el resultado entonces para poder que tú veas la simulación de forma fluida en realidad hay que hacer un montón de trucos y uno de esos trucos es que por ejemplo el cliente continúa simulando el juego aunque todavía no haya recibido confirmación del servidor es decir que por ejemplo yo me estoy moviendo hacia adelante no voy a esperar a que el servidor me diga si te moviste hacia adelante sino que de una vez me lanzo hacia adelante luego eventualmente el servidor le dice al cliente si tú estás acá y puede que el cliente se haya descachado como yo pensé que alcanzaba llegar hasta aquí pero no resulta que el servidor determinó que había otro personaje que se puso adelante te obstaculizó el paso entonces no pudiste avanzar tanto como creíste entonces ahí es donde hay una corrección como que el cliente le toca devolverse un poquito para poder que la simulación que él tiene sea coherente con lo que el servidor le está diciendo que está pasando en realidad eso no sé si conocen un término que usan en internet que se llama Rubber Banding Rubber Banding cuando están jugando por ejemplo Counter Strike es eso de que sienten los jugadores de que es como si tuvieran un lazo elástico de que se están intentando mover y que de repente los devuelven y eso pasa mucho cuando hay conexiones con alta latencia que cuando hay alta latencia es más probable que se desincronice lo que está simulando el cliente con lo que está simulando el servidor hay otro tipo de trucos por ejemplo digamos tengo una acción que hace el jugador un poder entonces yo sé que el poder no debo realmente ejecutarlo sino hasta cuando el servidor me diga que recibió el mensaje y que realmente se está ejecutando el poder entonces para yo ocultarle al jugador de que estoy esperando eso lo pongo a hacer una animación o un efecto de partículas o sea por ejemplo digamos el Rocket Launcher dispara entonces hago el destello del arma del Rocket Launcher pero todavía no aparece el proyectil sino hasta cuando el servidor le diga que realmente apareció el proyectil o por ejemplo están jugando y digamos que hay un poder que hace un chamán entonces mientras espero que el servidor me diga que el chamán realmente ejecutó su poder el chamán hace una animación en que está haciendo un movimiento de baile o algo por el estilo entonces así el jugador siente que la acción que está ejecutando tiene una respuesta inmediata aunque en realidad no tiene una respuesta inmediata porque tiene que obviamente comunicarse por internet y respirar el mensaje de vuelta bueno entonces en conclusión los clientes no solamente están mandándole continuamente al servidor mensajes indicándole qué es lo que el jugador desea hacer sino que reciben del servidor una cantidad de datos que indican dónde están los diferentes actores que están en el juego actores son todos los elementos que hacen parte del juego que pueden ser los personajes como puede ser por ejemplo un proyectil o puede ser por ejemplo que están jugando un juego de fútbol el balón es otro actor cualquier elemento que sea relevante para el gameplay o sea para el juego que no sea un elemento cosmético entonces están allí en esas comunicaciones y como se pueden imaginar eso es muchísima información entonces hay que buscar cómo reducir esa cantidad de datos que se tienen que transmitir en red y recuerden que estamos hablando de un videojuego que funciona en tiempo real o sea que para que yo lo sienta fluido eso tiene que funcionar muchas veces por segundo entre más veces mejor hace poco por ejemplo ¿quiénes conocen Overwatch? ok por ejemplo hace poco hubo como una especie de controversia con Overwatch porque estaban funcionando los servidores de Overwatch a menos ciclos por segundo creo que era una cosa como de 30 ciclos por segundo y los jugadores decían no pero 30 eso es muy poquito debería funcionar a 60 entre más veces por segundo simule o más veces por segundo se puedan mandar datos pues obviamente hacer más fluido el juego en este caso no se refería tanto a la transmisión de datos en red sino a la velocidad en que el propio servidor simulaba pero el punto está en que entre más veces se ejecute por segundo es más fluido bueno entonces para poder reducir el ancho de banda hay un montón de trucos y uno de los principales es que el servidor le manda a cada cliente solamente la información que sea relevante para ese cliente en particular un ejemplo es por ejemplo lo que hacemos en Arc Survival Evolved en Arc hay servidores en donde hay 70 o hasta 100 jugadores entonces imagínense que a cada jugador le tuviera que estar mandando un paquete de datos donde estuviera la información de todo lo que los 100 jugadores están haciendo sería absurdamente grande ese paquete de datos y entonces tendría una latencia también mucho más grande el servidor muy inteligentemente dice no mira este jugador está en tal lugar en el mapa estos son los actores que están cerca de él o incluso tengo en cuenta su cono de visión como el jugador está mirando hacia allá entonces estos son los actores que él alcanza a ver voy a mandarle la información solamente de esos jugadores o de esos actores que están allí bueno como se pueden imaginar eso es útil en un juego de acción pero en un juego de estrategia es importante siempre conocer dónde están todas las unidades y es por eso que ellos utilizan un modelo de comunicaciones diferente entonces en un modelo de comunicaciones tradicional un juego de estrategia y tradicionales que lo han venido utilizando desde Age of Empires el primero Command & Conquer el primero es Peer to Peer con Lockstep también se puede hacer cliente servidor con Lockstep entonces ya les explico qué es eso entonces qué es Lockstep primero que todo en ese modelo de comunicaciones cada máquina está corriendo exactamente la misma simulación o sea no hay discrepancias entre cliente servidor o entre los diferentes clientes y solamente se envía por red las órdenes de cada jugador o sea no tengo que mandar datos de ninguno de los actores que hacen parte de la simulación del juego solamente qué es lo que cada jugador intenta hacer obviamente para poder que esa simulación se mantenga idéntica entre todos los clientes pues cada máquina no puede seguir simulando por su propia cuenta sin antes saber qué es lo que los otros jugadores o los otros clientes quieren hacer entonces cada máquina tiene que esperar a las otras para recibir como las acciones que quieren hacer antes de poder avanzar en la simulación para que la simulación siempre tenga en cuenta las órdenes de todos los jugadores incluso si no va a hacer ninguna acción o sea incluso si un jugador ok incluso si ningún jugador intenta hacer una acción tiene que mandar un mensaje diciéndole no quiero hacer nada porque si no no sabría hay intentos por hacer otras cosas como por ejemplo tratar de adivinar qué acción va a tomar los otros jugadores y que en caso de que esa esa predicción no se cumpla obviamente las simulaciones van a ser distintas entonces tengo que devolver la simulación un poco para poder corregirla entonces qué ventaja tiene ese modelo de comunicaciones que es ideal cuando hay muchísimos actores en la simulación ¿por qué? porque no tengo que transmitir por ejemplo la posición orientación salud demás datos que están asociados con cada uno de los cientos de unidades que tienen un juego de estrategia sino que solamente tengo que transmitir las órdenes del jugador pero bueno hay un pequeño problema que este modelo de peer-to-peer con lockstep no es el modelo de comunicaciones que maneja Unreal y Unity por defecto no sé de aquí quiénes son desarrolladores o quieren desarrollar videojuegos o han intentado experimentar ¿quiénes han usado Unity Unreal OK bueno la mala noticia es que este modelo que es el ideal para juegos de estrategia por defecto no lo soporta Unreal e Unity pero bueno vamos a esglosar ¿por qué? porque me dirán no, no sí se puede claro que se puede sí, se puede pero no es no es tan sencillo entonces primero que todo ese modelo de comunicaciones depende de un elemento clave que es el determinismo que es el determinismo determinismo es que dadas las mismas entradas y las mismas acciones siempre se tiene que producir exactamente el mismo resultado y no de ser resultados aproximados sino de exactamente el mismo resultado porque una pequeña discrepancia luego puede desencadenar en otras discrepancias y maximizar esas diferencias en forma mucho más visible han escuchado por ejemplo del efecto mariposa entonces para dar un ejemplo en un juego digamos por ejemplo que tengo un cálculo matemático que en una máquina me da 0.49 y en otra máquina me da 0.5 y tengo por allí un condicional que me dice hey mira este este bicho solamente hace este poder cuando su distancia es menor a 0.5 o mayor a 0.5 entonces en una de las máquinas cumpliría la condición y en la otra no por una diferencia mínima y es el hecho de que ese bicho por ejemplo tome esa decisión puede hacer que el resto de la simulación ya sea distinta entonces para resumir qué cosas pueden romper el determinismo primero que haya fuentes de aleatoriedad obviamente o sea si por ejemplo tengo un generador aleatorio que en una máquina me está botando unos números y en otra máquina me está botando otros números pues obviamente no van a poder simular lo mismo otra cosa es por ejemplo que haya estructuras de datos que se recorren de formas no predecibles eso que quiere decir por ejemplo tienes de aquí son programadores ok por ejemplo un HashMap que tenga implementaciones distintas en distinto hardware y que bueno hardware no digamos plataformas por ejemplo compilo en Linux y compilo en Windows y entonces la librería estándar de C tiene una implementación distinta del HashMap en Linux y en Windows entonces me va a dar un puede que los datos que yo meta en el HashMap los meta en un orden distinto y aunque cumplen su labor cuando recorra no va no va a recorrerlos en el mismo orden bueno algoritmos que funcionan distintos según la velocidad de la máquina o sea por ejemplo si uno de los clientes tiene una máquina más poderosa y corre de forma más fluida o sea más veces por segundo y en otra máquina tiene un procesador más lento y corre menos frames por segundo eso también puede hacer que algunos algoritmos tengan resultados diferentes pero el principal problema que hay o sea digamos que todos esos problemas que he listado se pueden resolver si uno tiene cuidado o sea si uno como programador tiene cuidado se pueden resolver lo complicado es esto diferencias en los resultados de las operaciones matemáticas según el hardware y eso es gravísimo porque eso uno no cae en cuenta y es de que con los números fluat cuando tú haces operaciones que se yo por ejemplo en un procesador intel y en un procesador amd no está garantizado que te dé exactamente el mismo resultado o sea exactamente no obviamente muy parecidos pero cuando uno quiere exactamente el mismo resultado entonces hay un problema listo y que problema hay con los números fluat que están en todo lado o sea todo en el videojuego se está hecho a partir de fluats o sea Unity Unreal todo está construido a partir de de números de punto flotante entonces por ejemplo quiero utilizar las físicas de Unity las físicas de Unity están basadas en una librería matemática que utiliza fluat bueno entonces ahora bien pasamos a las soluciones bueno resulta que es posible adaptar Unity o Unreal o cualquier motor de videojuegos para poder simular de forma determinística entonces primero el primer problema que veíamos era de que en una máquina generara secuencias de números aleatorios diferentes a otra máquina se puede resolver si uno tiene un generador de números aleatorios que en realidad es un generador de números pseudo aleatorios que no son realmente aleatorios en el que tú estés sincronizando la semilla del generador para que las máquinas todas estén botando los mismos números de ese generador tener cuidado con las estructuras de datos para que los resultados sean siempre predecibles simular bajo un frame rate fijo ¿qué significa esto? ustedes han visto que cuando uno corre un juego por ejemplo en una máquina más poderosa entonces corre más ticks ticks por segundo más ticks por segundo significa que cada vez que se llama la función que actualiza los actores del juego la llama con un delta de tiempo más pequeño ¿qué es el delta de tiempo? es la variable que me está diciendo cuánto tiempo transcurrió desde la vez anterior que actualice ese elemento ese actor del juego cuando yo digamos actualizo a 30 veces por segundo o actualizo a 60 veces por segundo uno ve aparentemente el mismo resultado final o sea sea 30 o 60 veces por segundo el personaje va a llegar exactamente al mismo sitio pero en realidad van a haber pequeñas diferencias porque nosotros en un videojuego no estamos modelando funciones continuas sino que estamos en realidad modelando son aproximaciones discretas aproximaciones discretas donde se está teniendo en cuenta ese delta de tiempo entonces si una máquina tiene un delta de tiempo diferente a otra máquina no vamos a tener exactamente el mismo resultado pero lo podemos lograr si mantenemos el frame rate fijo entonces por ejemplo en Unity en Unity no sé si ustedes han dado cuenta que hay un método que se llama update y hay otro que se llama fixed update entonces el fixed update lo que hace es hey mira el update normalmente lo voy a llamar tan frecuentemente como yo pueda o sea que va a depender de la potencia de mi máquina mientras que el fixed update te garantizo que lo voy a llamar 30 veces por segundo o el número de veces por segundo que tú le definas pero bueno vamos para el gran problema los números float o sea como garantizamos de que las operaciones con números de punto flotante nos den exactamente los mismos resultados bueno hay una solución que es compilar el juego y todas sus dependencias utilizando unas instrucciones que forzan al procesador a seguir el estándar y triple estricto es como hey mira yo sé que tienes un montón de optimizaciones para poder que esas operaciones sean más rápidas pero quiero que te olvides de esas optimizaciones para que te ciñas al estándar y me des exactamente los resultados que yo quiero esa solución es factible si uno tiene el código fuente del motor y puedes meterle mano al motor lo suficiente como para poder obligar esas instrucciones de de configuración de de las operaciones de punto flotante también si tú tienes las libre todas las librerías de las que depende el motor porque de nada sirve que tu motor si se ciña ese estándar si por ejemplo dependes de physics que es un simulador de físicas o Havoc y Havoc por su parte no lo hace que los resultados que te bote esa librería pues no van a ser determinísticos entonces tiene un montón de problemas o sea tiene bastante trabajo por hacer y además tampoco me garantiza de que cuando yo compile por ejemplo el juego en PC y que compile el juego para tabletas de que me vaya a correr exactamente lo mismo entonces no puede hacer por ejemplo un juego en que se pueda jugar una persona en una tableta contra una persona en la computadora entonces la solución número dos que parece muy drástica es en realidad como la la más sana que es evitar por completo toda operación con números de punto flotante entonces ahí viene ok listo números de flotante ¿cómo hago para poder no utilizar números de punto flotante si es lo que me han enseñado toda la vida que es lo que tengo que utilizar para expresar números con decimales hay otras formas de expresar números con decimales y ese es el números de punto fijo fixed entonces el gran reto que tuvimos fue construir una librería matemática que se basara completamente en números fixed en lugar de números float bueno entonces eso va como desde abajo como desde los cimientos hacia arriba entonces primero en fixed necesitamos que tuviéramos las operaciones quedamos por sentadas que tenemos que tener que por ejemplo operaciones trigonométricas seno, coseno arco tangente 2 sacar raíz cuadrada luego de allí tener operaciones con vectores y luego de ahí escalamos a operaciones más complejas ok que pena no me han estado escuchando bueno entonces porque es importante esto por ejemplo yo quiero tener la dirección cual es el ángulo en el que un personaje está mirando entonces yo tengo eso como un vector pero quiero saber cuál es el ángulo entonces ah necesito arco tangente 2 y no puedo decir arco tangente 2 el de la librería estándar de C porque la librería estándar de C trabaja con float entonces por eso todo desde abajo tenía que construirse para que utilizara números de punto fijo ya de allí puedo pasar a hacer por ejemplo pruebas de de intersección o de barrido que son esos por ejemplo cuando yo quiero saber si dos personajes están en el mismo lugar están compartiendo el mismo espacio y yo espero separarlos porque no se ve bien que dos personas están en el mismo espacio sería irrealista entonces necesito saber si están ocupando el mismo espacio una prueba fácil es hacer la intersección entre dos círculos o por ejemplo yo quiero saber si un personaje puede ver al otro sabiendo que hay una pared de por medio entonces necesito una prueba de barrido que es la prueba de barrido es por ejemplo yo tengo una línea recta entre mi personaje y el otro y yo quiero ver si esa línea recta corta con la pared entonces si corta con la pared o sea que es geometría significa que no lo puedo ver porque la pared está de por medio bueno entonces finalmente terminamos construyendo ese simulador pero seguimos utilizando un real como presentación gráfica del juego es decir que todo el juego está funcionando a partir de esa simulación pero necesitamos un real para poder que se vea bonito para poder mostrar todos los efectos visuales para poder obtener el input del jugador del teclado mouse etcétera bueno entonces como para ir terminando resulta que haber hecho ese simulador determinístico también tiene otras ventajas como colaterales que han sido bastante útiles para nosotros una es de que precisamente como es determinístico es posible reproducir cualquier partida almacenando únicamente las órdenes de los jugadores o sea que solamente el jugador hizo esto esta acción y eso es una cosa de unos cuantos bytes o kilobytes máximos si la partida es larga con eso almacenado yo puedo reproducir exactamente la misma partida y si alguien por ejemplo en el equipo de desarrollo vio un error por ejemplo no está haciendo tal cosa y luego dice esto y esto y esto y me salió un crash yo no vas a reproducir eso para poder corregirlo es muy difícil normalmente como desarrolladores poder reproducir un error por más obvio que sea porque tienes que estar tratando de buscar cuáles eran las acciones que tuvo que haber hecho el jugador y la secuencia de acciones para haber llegado a ese error con este método entonces ya tenemos la partida guardada entonces tenemos la partida guardada podemos reproducir exactamente lo que pasó y hasta depurar línea por línea y mirar qué es lo que están en las variables y darnos cuenta pues como como corregirlo otra ventaja también es que es más difícil hacer trampa porque es más difícil hacer trampa porque digamos estás en un juego multijugador digamos una de las personas modificó medio hacker y modificó el cliente del juego para poder hacer que su personaje fuera más poderoso por ejemplo hace más daño o es más rápido o algo por el estilo de nada le sirve modificar su ejecutable si la otra persona tiene el ejecutable sin modificar porque entonces la otra persona no va a estar viendo lo que tú estás viendo aunque tú lo hayas modificado e incluso nosotros podemos ir más allá y podemos tratar de detectar cuando eso sucede o sea detectar cuando hay anomalías cuando lo que está corriendo en una máquina es distinto a lo que está corriendo en la otra máquina y eso lo hacemos calculando un código hash código hash es simplemente como un número un número largo que se calcula a partir de operaciones matemáticas que recorren todos los datos del juego y resulta que ese número si la otra máquina no tiene exactamente los mismos datos y calcula su propio número si esos dos no son iguales significa que no tienen la misma simulación entonces si nos damos cuenta que por ejemplo que un jugador consistentemente reporta que le está dando un resultado distinto a los otros jugadores entonces nos podemos dar cuenta que ese jugador o bien tiene un error en el juego o está tratando de hacer trampa modificando el juego bueno entonces quería terminar con unas palabras finales o sea finalmente que es lo que yo quiero expresar con todo esto ok listo tenían un juego que necesitaba una solución muy específica y entonces hicieron esa solución muy específica que necesitaba lo que doy con esto es que como desarrolladores de videojuegos no nos debemos limitar a lo que las herramientas nos ofrecen o sea hacer videojuegos no es solamente aprender un Real o Unity o cualquier otro motor de videojuegos sino que necesitamos conocer cómo esos motores funcionan para poder entender por ejemplo cuando hay problemas entender por qué ocurren para poder encontrar soluciones alternativas y también para poder modificarlo cuando es posible para que no sea el motor o las herramientas las que me estén limitando mi creatividad que no sea eso lo que me diga mira yo tenía esta idea genial pero es que no puedo porque Unity no me deja hay formas de hacer que las herramientas se moldeen para lo que tú necesitas entonces dicen muchas veces que no es bueno que no es bueno reinventar la rueda o sea que siempre te dicen eso que no reinventes la rueda y es muy claro porque uno no debe reinventar la rueda pero hay veces que uno necesita una rueda un poco distinta entonces si necesitas una rueda un poco distinta pues más vale entender cómo funciona cómo puedes crear la tuya propia y bueno eso es todo muchas gracias no sé si de pronto alguien tiene preguntas o algo discúlpame cuando tú estableces el comportamiento determinista dijiste que tenías unos números adoratorios ahora estableces eso con patrones con un sistema de neuronas o es netamente con un modelo probabilístico no no mira lo que pasa es que en general los generadores de números aleatorios que uno utiliza en los programas de computadora por lo general siempre son generadores pseudo aleatorios o sea no son realmente aleatorios en el sentido de que sean completamente impredecibles sino que hay una función matemática que genera esa secuencia entonces por ejemplo un generador muy conocido que se llama Merced de Twister entonces es simplemente una ecuación matemática muy complicada pero que los números que bota esa ecuación te da la impresión de que es una secuencia aleatoria si correcto pero tu tienes un modelo tienes un comportamiento probabilístico cierto ahí lo tienes pero puedes determinar bajo ciertos patrones con unas neuronas y eso te facilita la predicción pero no necesito predecir realmente solamente me interesa tener o sea para este tipo de uso realmente lo único que me interesa tener es un generador que me bote una secuencia de números que tenga ciertas propiedades que se distribuyan uniformemente que no se repita muy fácilmente los mismos datos y cosas por el estilo pero digamos que no no es necesario ir más allá de eso otra pequeña pregunta no sé si en algún momento lo contemplaste cuando tu estableces una semilla prima cuando tu vas al primero de la integración puedes obtener la próxima bueno la semilla es simplemente un número con el cual se inicializa no pero es en cuanto al comportamiento de un jugador que tu mencionaste desde que tu tratabas de predecir la posición que tenía en caso de que la simulación no fuera correcta bueno yo voy a explicar un poco como funciona lo de la predicción en los juegos de cliente servidor lo que se hace es que cuando se transmiten los datos de cada uno de los actores no solamente se transmite la posición y la orientación que tiene el actor sino que también se transmite la velocidad entonces si yo conozco la velocidad por ejemplo de otros personajes del juego yo puedo usar esa velocidad para poder extrapolar hacia que posiciones van a estar en el futuro porque normalmente van a seguir movimientos lineales o sea con la velocidad es suficiente no necesitamos estoy hablando en la práctica no se necesita hacer algo más complicado que eso bueno exactamente que método utilizaste para almacenar la parte flotante usando el acurismo de punto fijo ok los números de punto fijo son realmente son enteros o sea es un número entero pero en el que ciertos bits se dice que es la parte decimal es como si tú dijeras mira yo tengo este número 64 bits pero yo voy a dejar 16 de ellos para la parte decimal entonces uno lo que hace es que cuando hace las operaciones de multiplicación y división tiene que hacer unos trucos de desplazamiento de bits hacia adelante y hacia atrás para poder que tenga en cuenta esa parte decimal y luego corregirla ok listo bueno muchas gracias aplausos Gracias.